Fuertes incendios azotan a varios países de Suramérica, dejando a su paso humo tóxico que ha empeorado la calidad del aire de varias de las principales ciudades de la región. En Brasil, las conflagraciones han incinerado grandes extensiones de tierra en la selva amazónica. También las llamas asedian tierras y bosques aledaños a Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia. Como hace mucho que no llueve, un tipo decide prender fuego para renovar los pastos y el fuego se propaga al bosque. Eso es lo que pasa cuando está demasiado seco. A su vez, Paraguay sufre de temperaturas que se acercan a los 45 grados Celsius. El calor, sumado a una fuerte sequía, ha provocado incendios que han arrasado con por lo menos 190 mil hectáreas en la región fronteriza del Chaco. Por su parte, en Ecuador, los bomberos luchan por combatir el fuego a las afueras de Guayaquil. Se estima que hay más de 20 incendios activos en todo el país. Mira, ahorita la gente está trabajando, pero en este momento ya está recogiendo todo lo que son los materiales para poder ya salir del evento y esperemos que se bajen los vientos un poquito para que se pueda normalizar esto. Bolivia ha declarado la emergencia nacional debido a las más de cuatro millones de hectáreas que han sido incineradas en el último mes, mientras que las autoridades peruanas tienen identificados 87 incendios forestales en 16 regiones del país. Según el Instituto Brasileño de Investigación Espacial, esta es una ola histórica de incendios forestales en Sudamérica. Entre enero y el 12 de septiembre se habrían reportado más de 350 mil incendios forestales en la región.